Los buscadores ya son nueve, al momento la plataforma pues nació en mayo del 2016 y ahora los buscadores primero se pensaron cinco como todos ustedes saben y después se lanzaron cuatro más. Como pueden ver están los cinco buscadores que ya se encontraban y ahora ya están los cuatro nuevos buscadores, estos de manera inmediata en cuanto ustedes accedan a la pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia. Estos nuevos buscadores temáticos fueron seleccionados, estos cuatro, simple y sencillamente se seleccionaron por el interés que ha mostrado la sociedad, los ciudadanos sobre estos temas. Recordemos que el tipo, ahí ya está la información cargada, entonces estos temas eran los de mayor consulta.